¿Qué es la ideóloga de Tiago Muebles para Niños? Vamos a hablar hoy con Danny Mejía, quien es la ideóloga de Tiago Muebles para Niños. Estamos en una época de confinamiento, estamos en una época de virtualidad educativa y nuestros niños, nuestros pequeñines, necesitan un espacio adecuado, necesitan un mobiliario adecuado para poder estudiar, para poder interactuar de manera positiva con sus maestros y con sus compañeros. Así que ya tenemos a Danny por aquí. Bueno, buenas noches Danny, ¿cómo estás? Buenas noches Federico, muy bien, gracias. Qué bueno tenerse por acá. Vamos a hablar un poquito de ustedes, de Tiago. Primero vamos a hablar de ti, quien es Danny Mejía, ¿por qué te decides? Siempre hacemos esa introducción porque siempre decimos que detrás de la marca tiene que haber una cara y la cara de Tiago eres tú. Así es. Cuéntanos un poco de ti para luego entonces hablar un poco y disculpando la repetición de la palabra para hablar de Tiago. Muy bien, primero agradecerte la oportunidad de estar en tu espacio, muy contenta de tu invitación y bueno, agradecer a todas las personas que de alguna manera se están conectando con nosotros en este momento. También soy publicista de profesión, sin embargo siempre he tenido esa chispa de emprendimiento y en el 2016 fue donde mi esposo y yo decidimos tomar la decisión de emprender. Qué bueno. Estamos hablando de hace algunos años que fue donde nació Tiago. Nosotros empezamos el proyecto con muchísimo amor, con muchísima pasión y con unos objetivos muy marcados de ser en el mercado una solución novedosa para todos nuestros consumidores. Qué bueno, qué bueno. ¿De dónde surge el nombre de Tiago? Sencillo. Mi segundo hijo se llama Tiago. Qué bien. Me lo imaginé pero quise que tú me lo dijeras. Yo la verdad quería así usar el nombre de uno de mis hijos y bueno, entendía que el de Tiago era el más apropiado para este tipo de emprendimiento. Qué bueno, qué bueno. Ustedes están desde 2016 entonces. Bueno, nosotros comenzamos en 2016 pero no estamos desde hasta ahora, sino que hicimos una pausa por algunas circunstancias, engavetamos el proyecto y dadas las realidades que estamos viviendo hoy en día, decidimos retomar el proyecto nuevamente. Ok, el proyecto se concibió mobiliario para niños con fines escolares, con fines de estudiar. Imagino que lo concibieron para que el niño después que llegara de su clase, de su colegio, tuviera un espacio agradable, que no se sintiera como forzado, o sea, no me gusta estar aquí, esta silla no me gusta, el mueble, etcétera. Ese fue el concepto. Sí, bueno, la idea es que de alguna manera los padres vean en nosotros una solución diferente. Porque en el mercado existen escritorios de todos los tipos. Sin embargo, encontrar hoy en día una opción donde el papá o el niño puede elegir el color a su gusto no existe. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad para que los padres de alguna manera se sientan parte del proceso, puedan elegir el color a su gusto, que de hecho puede ir en consonancia con la combinación del área de la habitación o el área de estudios si tienen un área apartada dentro del hogar. Básicamente eso es lo que buscamos, ¿no? Y obviamente trabajar lo que es la parte de la organización en los escritorios. Eso es importante resaltarlo porque no son los escritorios solamente para sentarse. La idea aparte de que sean productos que sirvan de motivación para los niños, que de alguna manera ellos se sientan identificados con ese espacio, buscamos que los niños puedan de alguna manera inconsciente comenzar a ser organizados. Las gavizas de sus escritorios vienen con unas divisiones específicas para que los niños se sientan a guardar sus herramientas de trabajo, su diccionario, sus libros de consulta, que de alguna manera comienzan a ser organizados en su mismo ambiente, ¿no? Sí, eso es importante. Ahora, cuando tú hablas del color, me viene a la mente de que también, o sea, ustedes se enfocan mucho en customizar, en personalizar el mueble infantil. Es decir, que de momento el niño puede decir, bueno, a mí me gusta el color verde, o me gusta el color anaranjado, o un azul clarito, o quiero que también el escritorio tenga el escudo de Capitán América, o Spider-Man, o no sé, cualquier dibujo animado que le atraiga al niño, o, en su defecto, puede también tener alguna figura que al niño le guste, ya sea un animalito, que tenga paisajes, ustedes se enfocan mucho en eso. Por el momento, solamente estamos trabajando con la parte de los colores. Fíjate que en la edad preescolar, y sobre todo en la edad donde están en primaria y demás, son muy motivados por ese tipo de cosas. Los colores incentivan a los niños, ¿entiendes? Sí. Entonces, de alguna manera, produce un efecto positivo cuando el niño se siente en su espacio, y que sobre todo le gusta. Y el que le dé un efecto positivo al niño, que puede elegir un color de su preferencia, los hace más ácido a querer estar en ese espacio para estudiar. Claro, claro. Sí, sí, el color motiva mucho porque el niño es muy visual. Sí. Entonces, el color lo que hace es como impulsarlo a querer estar en el espacio, a poder elegir. ¿Quiénes son tus maestros? ¿Los mayores consumidores? ¿Las niñas, los niños, o van a la par los dos? Los dos, los dos. Nosotros tenemos desde niños y niñas, inclusive adolescentes. Y tengo casos de adultos que también me han comprado, porque la ventaja de nuestro producto es que vienen con unas dimensiones estandarizadas. La pueden usar unos 5 o 6 años en adelante hasta un adulto normal. O sea, que es un producto que le puede servir hasta terminar el colegio y de repente, si lo cuida bien, hasta la universidad. Ok, qué bien. Eso es bien interesante. O sea, que viene con un tamaño tanto de largo, de ancho, de fondo, como le llaman, estándar, que se puede ajustar al tamaño del niño. Sí, sí, perfectamente. Ok, ¿cuál es el color más demandado? Bueno, el rosa. Para las niñas el rosa, el azul claro, los varones mucho el azul marino, verde. Tengo personas que también demandan mucho del rojo. Generalmente, en las partes de los detalles más pequeños, que son por ejemplo las gavetas y la canapita para poner los lápices, pero sí, sí lo han pedido. Realmente, yo me siento muy contenta por la acogida que nuestros clientes, pues, nos han dado. Y la gente, inclusive, hasta conmovida, porque la receptividad que hemos recibido en tan poco tiempo ha sido fenomenal. Sí, mira, yo creo que ese producto que ustedes ofrecen, con esa vivacidad en cuanto al color, hace que el niño, dentro del espacio casa, yo comentaba que el niño no concibe que la casa es para estudiar, sino para ver televisión, estar con una tableta, jugar, compartir con la familia. Pero yo creo que considero que con ese concepto que ustedes están desarrollando, el niño va asimilando que en esta situación que estamos, donde hay una permanencia total para recibir docencia, se hace amigable ese momento de compartir con compañeritos y compartir con sus maestros. ¿Quiénes eligen el color? ¿Los niños o los padres? Regularmente. Casi siempre los niños, si supieras. Ah, ok. O sea, yo me imagino que entran en contradicción con papá y mamá, porque a veces papá dice, no, pero tú como hembra, por el concepto, el rosadito, pero la hembra dice, es que a mí no me gusta el rosadito, yo quiero un verde, o quiero un moradito. Sí, sí, pero la idea es, sobre todas las cosas, que los padres podamos conseguir, que los niños se sientan animados a estudiar, sobre todo este tiempo, que es un tiempo de mucho estrés, porque estamos hablando que los niños tienen que estar en un espacio sin compañeritos, por cuatro o cinco horas muchas veces. Sin recreo. O sea, sin recreo habitual. Exactamente, le dan un espacio, porque yo estoy viviendo esa misma realidad con mis hijos. Le dan el espacio a los niños, pero no es lo mismo, el niño se aburre. Entonces, de alguna manera, tener la oportunidad de que el niño pueda sentirse cómodo en su espacio, sentirse apropiado de ese lugar, trabaja de una manera positiva en su mente, y comienza a aprender y a ser mucho más receptivo con la información que recibe. Dani, como ustedes trabajan muy personalizado el concepto, si un padre nos está escuchando, nos está viendo y está interesado, ¿con qué tiempo de anterioridad debe solicitar un mueble, el envío de fotos, la socialización del color, para que pueda tener una gran experiencia con ustedes? Mira, es súper sencillo. Nosotros lo manejamos por WhatsApp, como nosotros somos una tienda virtual, nos manejamos por esa vía, y hasta el momento no hemos tenido mayor inconveniente, todo ha fluido de maravilla. Los clientes nos hacen los pedidos por la misma vía, nos validan el color, nosotros les enviamos una carta de colores, para que puedan elegir el color de su gusto. Y bueno, fluyendo con esa información, nosotros le validamos a partir de ahí, y dependiendo obviamente de la agenda que nosotros, pues, validemos en el momento, entonces le confirmamos la fecha de entrega. ¿Cuántos colores tienen disponibles? Bueno, tenemos varios, la verdad no lo había contado, pero deben de ser entre 8 y 10 colores más o menos. Sí, guau, es considerable, sí. Mira, cuando ustedes están en el proceso de la elección del color, ¿ustedes le piden fotos a los padres para que el color pueda entrar en armonía con el espacio que van a destinar para que el niño estudie? No, la verdad no se me ha presentado esa necesidad, porque los padres cuando me llaman ya saben muy bien lo que desean hacer, lo que quieren trabajar en su espacio. Me ha tocado en ocasiones asesorar a algunos padres con el tema de las combinaciones, pero los padres son como una decisión ya puntualizada de lo que ellos quieren trabajar. Ok, cuando hablamos de mueble, el concepto mueble, la gente se va como a los muebles que uno usa en la sala, de la casa, pero muebles es todo, porque es mobiliario. Exactamente, ese es un término global. De eso nosotros pretendemos en un futuro no muy lejano comenzar a ampliar la variedad de productos, incluyendo por ejemplo lo que son las estanterías para colocar los libros y material gasto, los mismos para ir con la misma combinación de los escritorios. Entre otras cosas también que queremos trabajar lo que son los mensajes personalizados para que los niños se sientan motivados con una palabra que puede estar de hecho en el área donde ellos trabajen y que cada día que se sienten a trabajar vean esa frase o esa palabra de motivación que los impulsos sigan adelante y que entiendan que no están solos, que es un proceso que papá y mamá también les va a acompañar. Cuando socializábamos la entrevista fuera del aire, como regularmente se dice, tú me comentabas algo importante que lo consideré relevante. Ustedes más allá de la comercialización de los escritorios, del concepto, se enfocan mucho en que los padres, orientar a los padres sobre el espacio. Es decir, que no simplemente, bueno, compré, toma, ponte ahí, vamos a estudiarnos. Explícame un poquito de eso, ese nivel como de asesoría que ustedes tienen, algunos consejos con relación a este tema, el enfoque ergonómico que puedan tener los escritorios, háblanos un poquito de eso. Con relación a lo que sería una asesoría o más bien información, es una información básicamente global y hay una realidad y está comprobado que cuando el niño tiene un espacio para estudiar, la diferencia es muy marcada. Entonces, el hecho de que un padre pueda darle la oportunidad a sus hijos, de que puedan tener un espacio para estudiar, ya están ganando. Y obviamente, de que sea más propicia. Hay algunos tips que pudiera mencionarte ahora mismo para que los padres tomen la oportunidad. Por ejemplo, obviamente, el mueble, ya sea una mesa normal, porque a veces no todos podemos comprar un escritorio en determinado momento, pero el mueble para el niño estudiar no debe de estar en una zona donde haya ruido o donde haya, por ejemplo, tránsito de personas. Generalmente, y por costumbre, la mayoría de los niños estudian en el comedor o en la sala. Sobre todo en este tiempo no es el lugar más apropiado para hacerlo, porque hay mucha distracción. Entonces, eso es algo vital que los padres deben tomar en cuenta a la hora de ubicar ese lugar idóneo para que los niños puedan trabajar. No tener ruido es que estén cerca de una buena ventilación y que reciban una luz natural. Eso es lo más apropiado. Si no tienes luz natural, en caso de que sea una luz artificial, debe ser una luz cálida para que los ojos, pues, no se cansen tan rápido. Otra cosa importante es tener todas las herramientas a mano con las que el niño va a trabajar. Esa es una de las características o bondades que nosotros tenemos en los escritorios nuestros. y es que parte del diseño en el que está conformado el escritorio tiene una canastita a los lados que puede ir del lado derecho o del lado izquierdo donde el papá decida colocarlo, que es para poner los lápices, la tijera, los colores y todas aquellas herramientas que los niños necesitan para trabajar. De alguna manera van a distraer levantándose para buscarlo porque van a perder tiempo y van a perder tiempo de la concentración. Una cosa muy importante es tener lo que es un mensaje de motivación que me parece que te lo mencioné ahorita. Sí, 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 claro. La palabra marca, sobre todo en la etapa de la niñez. Los niños reciben palabras de motivación. Eso los ayuda a ser personas más seguras, a ser personas más obligadas a trabajar. Y otra cosa muy importante, Federico, es que tengan un calendario en el área de trabajo. El calendario los ayuda a organizar su tiempo, a saber que tienen que trabajar en el día, para qué tienen que prepararse para el día que sigue. O sea, hay una serie de detalles que como padres debemos de tomar en cuenta al momento de nosotros comenzar a adecuar ese espacio que marca la diferencia en cualquier familia del mundo. Claro. ¿Tú sientes que basada en las proyecciones que tenían los pedidos, el interés de la gente, ya lo comentabas, pero han superado las expectativas? Bueno, sí. Llevo a decirte que sí. De hecho, yo te comenté al inicio que estoy muy conmovida por la confianza que han expuesto nuestros consumidores. Nosotros somos una marca nueva. O sea, esto es un emprendimiento reciente. Aunque nosotros iniciamos en 2016 y engavetamos por algunas circunstancias en ese momento el proyecto, volvimos más activos nuevamente. Y la acogida que hemos tenido ha sido asombrosa. Y, por ejemplo, nosotros en la actualidad no contamos con una tienda física. Sin embargo, las personas que me contactan, que nos contactan a cualquiera de nosotros parte del equipo para pedir información, para pagar el producto, de alguna manera yo digo, wow, realmente el ser humano quiere confiar. El ser humano necesita de empresas que valoren ese tipo de cosas. Y yo me siento muy feliz porque nuestros clientes hasta el día de hoy cada producto que ha llegado a cada hogar dominicano ha sido recibido de la mejor manera y he recibido todos los feedbacks que me han dado han sido positivos. Y eso, para mí ya con eso yo estoy paga. Literalmente. Este es el punto que a mí me impulsa. El principal atributo de un proceso comercial es la confianza. No te preocupes por el tema de la tienda física. Cuando te digo que no te preocupes que no lo veas como una limitante porque Uber es la compañía de taxi más grande del mundo y no tiene un carro. O sea, lo hace a través de una plataforma. Entonces, se puede ser efectivo, se puede ser eficiente, se puede ser confiable utilizando los canales digitales que nos facilitan estas interacciones. Lo que estás haciendo este ejercicio de concedernos una entrevista, un conversatorio, es importante. Por eso te hablaba de la cara detrás de la marca. Yo te invito a que lo hagas con otros porque eso le refuerza el nivel de confianza del consumidor hacia ustedes. y de verdad que husmeando el Instagram de Jim Suriel, bueno, los encontré a ustedes y yo siempre me motivo por las cosas, por ese tipo de emprendimiento. O sea, me gusta apoyarlos desde esta posición que es la comunicación y cualquier otra vía también que pueda surgir. Yo te invito por favor que coloques tu número de teléfono para aquellos padres que están viendo el live, el live se va a quedar colgado en nuestro IGTV para que los padres pues contacten a Leine, puedan entrar en contacto con ustedes a través del perfil social que tienen en Instagram y bueno, si están interesados ahí tienen una solución de muebles para niños sobre todo ahora para esta ocasión. O sea, que con toda confianza puedes poner el número de teléfono ahí. Gracias Federico por tu invitación y ciertamente los tiempos han cambiado y debemos de adecuarnos a ellos y entiendo que también en esa misma rueda el mismo consumidor va también caminando con los cambios que las empresas pues tienen en el día de hoy. Claro, así es. Entonces, dinos tu número de teléfono para colocarlo en la cajita para que la gente pueda anotarlo o te siguen a través de tiagos.rd que es la cuenta el perfil en Instagram. tiagos así como yo lo escribí tiagos.rd para que puedan seguir a este emprendimiento. Tiagos rayita abajo rd Tiagos rayita abajo rd ese es el correcto. perfecto, perfecto, bueno. Estaremos atentos y bueno, un placer para nosotros poder servirle. Bueno, pues cuente con nosotros y un abrazo grande, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Federico, buenas noches y gracias a todos los que de alguna manera nos pudieron compartir su tiempo en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!